Están en su canal de Mentes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La selección colombiana femenina es mundialista. Linda, clasificación y Linda Caicedo clasifica a Colombia a la final de la Copa América femenina, mundial y Juegos Olímpicos. El sueño de clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023 y los Juegos Olímpicos de París en 2024 es una realidad. La selección colombiana venció 1 por 0 a Argentina en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga en otro partidazo y clasificó a la final de la Copa América femenina. Dos de los tres objetivos planteados por la Tricolor ya se lograron, ahora queda pelear por el último. Lograr el primer título en el certamen cuando enfrentará al ganador entre Brasil y Paraguay. De esta manera reaccionó la prensa argentina al triunfo de Colombia sobre la selección femenina argentina. El diario El Clarín escribió, fin de la ilusión, Argentina perdió con Colombia y se queda sin final de la Copa América femenina. La victoria del equipo colombiano no admite mayores discusiones porque en el contexto de un cotejo parejo y con demasiadas impresiones, las dirigidas por Nerzo Abadía diseñaron un mejor rendimiento como para merecer la ventaja y pasar a la final. El diario Olé Argentino escribió, Argentina no pudo con Colombia e irá por el tercer puesto. No pudo ser para la selección argentina. En Bucaramanga la semifinal ante los locales fue muy pareja pero con derrota. Colombia acertó con un gol de Linda Caicedo y le dio el 1 por 0 que las metió en la final de la Copa América. El diario La Nación Argentino escribió, Argentina perdió con Colombia y se esfumó el sueño finalista pero dejó una excelente imagen y ahora aspira al podio. El diario Página 12 de Argentina escribió, Argentina no pudo con Colombia en la Copa América femenina. Las anfitrionas fueron mejores y festejaron gracias a su gran figura, la juvenil Linda Caicedo de apenas 17 años de edad. La selección Colombia se enfrentará al ganador entre el juego entre Brasil y Paraguay. Los Juegos de París 2024 fuera del panorama para la alticeleste femenina. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.